Querido Leo, soy Mayra Carolina Guzmán, mamá de Carlos y Diego. Vivimos en Barcelona y nos encanta ir a ver el Barça juntos, aunque extrañamos cosas de nuestra tierra. Otras no, como el Chagas. Como sabrás, el Chagas es una enfermedad provocada por un parásito que se encuentra principalmente en América Latina. Es crónica y en la mayoría de los casos no causa síntomas, pero puede afectar al corazón y al sistema digestivo. Por eso es vital poder acceder al diagnóstico y tratamiento. Yo tengo Chagas, pero mis hijos no. Es muy importante saber que los niños que tienen Chagas tienen enormes posibilidades de curarse si reciben el tratamiento. Y mientras más pequeños, mayor chance. Por eso hay que concienciar a todas las mujeres embarazadas que se hagan las pruebas para saber si tienen la enfermedad de Chagas. Mis hijos me dieron una gran idea y por eso me animé a escribirte. Mamá, ¿por qué no enviamos una pelota para que la firmen todas las personas que luchan contra el Chagas y que al final la firme Messi? Y bueno, funcionó. Durante un año la pelota ha viajado por el mundo y la han firmado todas las asociaciones que combaten el Chagas. Desde Brasil a Venezuela, Argentina o Barcelona. Solo faltas tú. ¿Nos ayudas, Leo? Si estás embarazada, haz de las pruebas. Si tienes Chagas, no olvides hacérselas a todos tus hijos. Ahora es el momento de ganarle al silencio. Ahora es el momento de ganarle a la enfermedad de Chagas. Gracias. 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 Gracias.